Minutos, está ya con nosotros en nuestros estudios en ECO Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Señor Andueza, Egunon, las del 23 de julio son las elecciones de Sánchez Ofeijó. Yo creo que son las elecciones de las que la ciudadanía va a tener que elegir entre avanzar, progresar o retroceder y destruir todo lo que hemos conseguido. Yo creo que caer en personalismos es un error, no es una cuestión de personas sino de proyectos. El proyecto del Partido Socialista yo creo que ha quedado marcadamente claro durante esta legislatura y a la vista de los pactos a los que está llegando el Partido Popular con Vox y las políticas que quiere aplicar a través de esos pactos también está muy clara. Por tanto, la ciudadanía tiene que elegir entre un proyecto y otro. Son determinantes, yo creo que estas elecciones son trascendentales, nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro de la sociedad. Un modelo que creo que ha valido para superar una pandemia, para superar una crisis muy profunda con un notable alto y desde luego en manos de la ciudadanía estará la elección. Pero creo que desde luego no cabe ni la pereza ni la resignación. Cabe ir a votar, cabe movilizarse porque creo que los riesgos que corremos y a la vista están, como decía, viendo los pactos a los que está llegando el Partido Popular con Vox son evidentes. Ayer Feijo decía que había alternativa a los pactos PP-Vox y que llamará al líder del PSOE, sea quien sea, a los varones del PSOE para que le apoyen si gana las elecciones. Usted como líder de los socialistas en Euskadi, ¿qué le responde a Feijo? Pues mire, yo le respondería que no se puede confundir política con piratería y es lo que está haciendo. Yo lo que le recomendaría es que mirara un poquito más por lo que está haciendo él en su casa, por la deriva que está tomando el Partido Popular y se dejara de mirar o de interponerse en las decisiones o en la vida orgánica que tenemos otros partidos. El Partido Socialista sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer y no creo que ningún varón del Partido Socialista cambie su opinión porque le llame el señor Feijo. A mí me encantaría que me llamara para decirle verdaderamente lo que pienso, pero repito y reitero, creo que está confundiendo piratería con política y lo que sí le pediría es que pusiera un poquito de orden en su partido y se pusiera al mando. Porque queda muy claro que en el Partido Popular ya no manda ni Rajoy, ni manda Feijo, ni manda tan siquiera José María Andar. A día de hoy en el Partido Popular manda Vox, manda el señor Abascal que sabe perfectamente que les tiene bien agarrados, bien cogidos y es el que está marcando el rumbo de ese partido. Por tanto, más preocuparse de su partido y mucho menos de lo que tenemos que hacer los demás. ¿Cree que hay varones o líderes, mejor dicho, líderes del PSOE dispuestos a abstenerse ante Feijo por evitar que gobierne Vox? Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que hacer cada cual evidentemente es medir sus acciones. Y el Partido Socialista tiene muy claro que la alternativa no es desde luego un gobierno de PP y Vox, pero tampoco es un gobierno del Partido Popular. Porque el Partido Popular, lejos de moderarse de la mano de aquel supuesto líder moderado que venía de Galicia, que era el señor Feijo, se ha radicalizado mucho más. Y ha abrazado las políticas de Vox, las he hecho suyas y las está llevando a las instituciones y las va a aplicar a través de los gobiernos. Y eso es muy serio, eso es muy grave. Yo desde luego tengo muy claro que tiene que hacer el Partido Socialista. Y en ese sentido creo que tenemos una muy buena oportunidad de seguir demostrando, no solo que el Partido Socialista es un partido unido, sino que tiene el rumbo muy claro y que desde luego estamos todos a una para posibilitar y para facilitar gobiernos de progreso, gobiernos liderados por el Partido Socialista. Ayer Andoni Ortuzar lamentaba que Pedro Sánchez no haya cumplido el acuerdo de legislatura. ¿Entiende que el PNV vaya a encarecer su posible apoyo a Sánchez? Señor Ortuzar, le escuché decir que se sentía traicionado. Yo no sé si la ciudadanía vasca puede decir lo mismo. No creo que los cientos de miles de pensionistas vascos que han visto revalorizadas sus pensiones puedan decir que se han visto traicionados por el gobierno liderado por Pedro Sánchez. Ni tan siquiera los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que desde luego han visto mejorados sus salarios y mejoradas sus condiciones de vida. Ni los perceptores del ingreso mínimo vital, ni todos esos trabajadores y empresas que gracias a los ERTE siguen teniendo un empleo y siguen teniendo la posibilidad de seguir abriendo la persiana mañana tras mañana. O esas mujeres que son protegidas a través de las políticas contra la violencia contra las mujeres. En fin, yo creo que son muchísimos aspectos en los que la ciudadanía vasca no solo no se ha visto traicionada sino que se ha visto beneficiada por las políticas de este gobierno. Quizá si haya habido una buena parte, un buen porcentaje de la ciudadanía vasca que se ha podido ver traicionada por el Partido Nacionalista Vasco cuando por ejemplo ha votado en contra conjuntamente con Bildu a la reforma laboral. Yo entiendo que algunos partidos en esta coyuntura y en esta dicotomía en la que la ciudadanía tiene que elegir entre un gobierno del Partido Socialista o un gobierno del Partido Popular con Vox necesiten sacar cabeza y hacerse un hueco en esta campaña. Pero creo que es mucho lo que nos jugamos. Lo que se decide en Euskadi va a repercutir en Madrid y lo que se decide en Madrid va a repercutir en Euskadi. Por tanto, creo que las alternativas están muy claras. Lo cierto es que el calendario de transferencias no se ha completado. ¿Cuál ha sido la razón? Y la próxima legislatura, si Sánchez sigue en la Moncloa, ¿completará ese traspaso de transferencias a Euskadi? Lo primero que tenemos que decir es que me parece tremendamente injusto que siempre el acento se sitúe en las pocas transferencias que no han podido materializarse durante esta legislatura. Cuando el número de transferencias que se han firmado por parte del gobierno liderado por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista y el gobierno vasco han sido muchísimas. Y que además los números dicen que cuando el Partido Socialista gobierna en Madrid, todas esas transferencias tienen un impulso. ¿Por qué? Porque hay voluntad política de hacerlo. Aquellas transferencias que no se hayan materializado no ha sido por falta de voluntad política, sino por cuestiones jurídicas. Quizá debiéramos plantearnos por qué no tenemos un estatuto de autonomía renovado como tienen el resto de comunidades autónomas, porque precisamente esa cuestión ha imposibilitado que muchas de esas transferencias no tengan un encaje legal tan fácil. En cualquier caso, yo siempre digo que al Partido Socialista lo que le importa es que esas transferencias vengan bien, vengan con una garantía jurídica, para que no tengan recursos ante el Constitucional, que es por otra parte algo que están deseando hacer tanto el Partido Popular como Vox. Por tanto, voluntad política ha habido y creo que nos tenemos que quedar con lo positivo y lo positivo es que con este gobierno han sido muchas las transferencias que han venido. ¿Y se materializarán todas en los próximos cuatro años? Pues bueno, pues yo espero y deseo que ese calendario orientativo, repito, orientativo, que firmamos ambos gobiernos en la próxima legislatura, se materialice y se materialice de la mano de un gobierno socialista. ¿Qué haría un gobierno de Feijo y de Vox con ese calendario? Pues probablemente tirarlo a la basura y probablemente desoír tantas y tantas cosas que reclamaríamos desde aquí, desde Euskadi. Y desde luego habría una política recentralizadora muy propia de Vox, que tiene el PP absolutamente cautivo y desde luego la interlocución con los gobiernos autonómicos, la interlocución entre instituciones se vería muy perjudicada. Ya vimos lo que pasó en la época del Partido Popular de Mariano Rajoy, que se rompieron todos los puentes, se dinamitó la convivencia y pasó lo que pasó en Cataluña. Y aquí tenemos el riesgo de que pase exactamente lo mismo. Si gana el Partido Popular y gobierna con Vox, corremos el riesgo efectivamente de que aquí, evidentemente, los proyectos soberanistas empiecen una especie de efervescencia que nos lleve a un camino parecido al de Cataluña. Y yo no quiero eso para Euskadi, yo quiero gobiernos que hablen, que dialoguen y que desde luego construyan conjuntamente una sociedad mejor. Creo que eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Un ejemplo de la buena relación entre el gobierno vasco, entre el gobierno español y el PNV, ¿puede ser la inversión para algún agente Urtaibay? Yo creo que es una apuesta importante por la sostenibilidad y desde luego el Ministerio de Transición Ecológica, a través de las conversaciones que evidentemente han mantenido con el Partido Socialista de Euskadi, ha fijado sus objetivos al respecto de lo que era necesario en la zona. Y creo que es muy necesario que, bueno, lugares que están en un torno natural protegido y que desde luego constituyen uno de los valores medioambientales más importantes que tenemos en Euskadi, se regeneren, como es la zona de Dalia, la zona de Astilleros-Murueta y desde luego, evidentemente, la protección y mejora de espacios que creo que van a contribuir a la lucha contra el cambio climático y desde luego a mejorar y hacer más sostenible una zona que desde luego es de especial protección y de especial valor medioambiental, paisajístico y desde luego que forma parte también de la identidad de Euskadi. ¿Aspira entonces a que el PNV vuelva a ser un socio preferente del PSOE o le quitaría lo de preferente? Nosotros, el Partido Socialista, ha jugado con absoluta lealtad con todos los partidos que han querido contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo acordar con otros partidos para aplicar políticas que redunden en la mejora del bienestar de la ciudadanía, de nuestras empresas, de nuestra economía, de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que pactar gobiernos con un partido que quiera absolutamente todo lo contrario, que quiera destruir absolutamente todo lo que hemos construido durante esta legislatura. Nosotros seguiremos abiertos al diálogo, seguiremos abiertos al acuerdo y desde luego a la búsqueda de consensos que hagan posible que políticas y medidas tan importantes como la reforma laboral, como el ingreso mínimo vital, como los ERTE, como los PERTE, como los fondos Next Generation, desde luego contribuyan a que España siga siendo un país líder en la Unión Europea en crecimiento y en creación de empleo y en creación de riqueza. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo y a eso va a estar dispuesto el Partido Socialista, a tender la mano, a dialogar y a acordar con todos los partidos que estén en la misma dinámica y con el mismo objetivo. ¿Y esa mano está igual de tendida para el PNV que para IH Bildu? Yo creo que está abierta a todos los partidos que estén dispuestos a remar en ese sentido. Están en el mismo nivel a las formaciones. En fin, yo creo que sí. Evidentemente nosotros tenemos un acuerdo de bases con el Partido Nacionalista Vasco aquí en Euskadi, pero ello no quiere decir que tengan una exclusividad. Es decir, el Partido Socialista es consciente que la fragmentación parlamentaria hace que los números sean complicados. Por eso digo que tenemos que contribuir entre todos y todas a que el Partido Socialista tenga el mejor resultado posible, que gane las elecciones para, evidentemente, tener más fácil las cosas a la hora de contribuir a aplicar políticas de esa magnitud, que entendemos que han sido pioneras incluso en Europa y que creo que marcan un antes y un después de la manera de hacer política y de aplicar medidas que hagan posible salir de la crisis de una manera muy diferente a la que nos enseñaron los miembros del Partido Popular. Desde luego, creo que todo aquel que esté dispuesto a colaborar con ese gobierno y a contribuir a aplicar esas medidas, pues bueno, pues tendrá desde luego la mano tendida del Partido Socialista y del Gobierno Socialista encima de la mesa. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro y desde luego la disposición del diálogo, al diálogo siempre ha estado en el ADN del Partido Socialista. El sociómetro le da al Partido Socialista la victoria en Álava, aquí en lo que son los resultados en Euskadi. ¿Satisfecho o se queda corto? Yo no soy mi amigo de encuestas, siempre lo he dicho, ni soy mi amigo de encuestas cuando los resultados, pues bueno, nos dan un resultado, vamos a decir que más moderado, ni cuando los resultados vienen de cara. Yo sé que nos jugamos muchísimo y que desde luego en manos de la ciudadanía está elegir qué futuro quieren para este país. Yo voy a seguir trabajando y contribuyendo a través de mi discurso en llevar cuál es el modelo del Partido Socialista y las políticas del Partido Socialista hasta el último rincón de Euskadi, porque creo que aquí también nos jugamos muchísimo. Por tanto, en fin, yo le hago un caso moderado a las encuestas. La encuesta que verdaderamente vale es la que la ciudadanía deposita en las urnas y dicho sea de paso, pues muchas veces no conjugan o no concuerdan con lo que dicen esas encuestas. Yo creo que cada vez la gente reserva mucho más su opinión o la emisión de su opinión. Yo lo que espero es que el Partido Socialista el próximo 23 de julio tenga una victoria contundente también aquí en Euskadi para contribuir a que sigamos teniendo un gobierno liderado por el Partido Socialista. PSE, Sumar y H. Bildu, ¿quién representa a la izquierda en Euskadi? Yo creo que el que mejor representa a la izquierda en Euskadi es el Partido Socialista. Lo he dicho siempre, es la izquierda y es el partido que más tiempo lleva en Euskadi. Somos el partido más antiguo de Euskadi y desde luego creo que en nuestra labor y en nuestra trayectoria queda muy claro que somos un partido que desde la izquierda ha contribuido a construir este país. Yo tengo muy claro que cuando otros que se titlan de la izquierda más pura tienen que poner en una balanza unas cuestiones u otras, la balanza nunca cae del lado de la izquierda sino de otras cuestiones. Por tanto, creo que desde luego aquí no cabe otra. Si se quiere un gobierno de progreso, un gobierno desde luego que apueste por mejorar la vida de la ciudadanía no cabe otra en estas elecciones que votar al Partido Socialista para evitar que un gobierno de la ultraderecha con el PP dentro llegue a la Moncloa. ¿Qué carteras va a asumir el PSE en la Diputación Foral de Vizcaya? Bueno, yo creo que eso lo dejo al anuncio de ambos partidos en el territorio pero desde luego sí puedo adelantar que el Partido Socialista gana peso en ese gobierno y que desde luego creo que es un buen acuerdo no para el Partido Socialista de Euskadi no para el Partido Nacionalista Vasco sino para la ciudadanía vizcaína. Yo creo que al final la negociación ha arrojado un buen equilibrio de fuerzas y sobre todo un buen acuerdo programático que es lo que verdaderamente nos debe de importar para que la ciudadanía vizcaína note en su día a día que ese gobierno es un gobierno que piensa en los ciudadanos y en las ciudadanas. ¿Están siendo difíciles esas negociaciones? Porque en algunos casos están llegando in extremis, ¿no? También lo hemos visto sobre todo en Donostia. Todas las negociaciones son complicadas, todas, absolutamente todas. Es verdad que tenemos un recorrido que siempre facilita, sobre todo en lo programático porque ya hay una hoja de ruta más o menos fijada y eso nos permite ya tener una base pero bueno, en función de los resultados siempre suele ser complicado porque cada cual evidentemente tira para su lado. Lo importante es que con mayor celeridad o con menor celeridad esos acuerdos se están firmando y desde luego eso contribuye a la estabilidad y a que Euskadi siga avanzando, que era el objetivo del Partido Socialista cuando firmó el acuerdo de bases con el PNV. ¿Y por qué en el Ayuntamiento de San Sebastián no han querido asumir movilidad o turismo? Las más polémicas o controvertidas. Bueno, yo creo que dentro del reparto de áreas cada cual también ha visto sus oportunidades y su posibilidad de aplicar políticas que de alguna manera también sirvan para corregir deficiencias de la pasada legislatura. Y yo creo que en este sentido el reparto es equitativo, el reparto es bueno, le corresponderá al PNV aplicar una hoja de ruta que está marcada en el acuerdo programático y lo que sí espero y deseo es que eso contribuya a solucionar los problemas que puedan sufrir en el día a día los ciudadanos y ciudadanas de Donostia. ¿Cómo califica la salud del pacto PNV-PS? ¿Le ponen un aprobado o un sobresaliente? Yo creo que el pacto está funcionando y está funcionando bien. Yo creo que el que Euskadi haya contado con una estabilidad extendida a todas las instituciones durante una legislatura que ha sido muy complicada por la pandemia primero y por la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania después ha sido algo muy positivo. Ya hemos visto que en otras comunidades la situación ha sido mucho más convulsa y en otros países también. El tener estabilidad en las instituciones y gobiernos que desde luego se responsabilicen de la situación para salir lo antes posible y de la mejor manera posible de esas situaciones tan complicadas siempre es importante. Ese ha sido el ánimo del Partido Socialista y desde luego a tenor de los resultados que hemos tenido la ciudadanía lo ha valorado positivamente y es algo que yo tengo muy en cuenta para seguir con esa hoja de ruta. ¿Las elecciones vascas para cuándo? Vamos de elección en elección. La potestad es del Endakari. ¿En principio tocarían en julio o ya veremos si habla también de junio coincidiendo con las europeas? ¿Cree que lo que pasa en las generales debería de hacerle también al Endakari pensar en la fecha? Bueno, esa es una potestad que le corresponde al Endakari y es él el que tiene que disolver el Parlamento. Veremos a ver cuál es el devenir de los acontecimientos y cuál es la decisión que adopta. A mí me gusta más vivir el día a día y de momento tenemos unas elecciones que son muy trascendentales para Euskadi el próximo día 23 de julio y yo de momento voy a estar centrado en eso, a partir de ahí, ver venir. ¿Qué le diría a la gente, además de que vaya a votar, a la que le ha tocado en mesa y ha visto que hay colas para presentar alegaciones? No sé si le preocupa también que pueda haber problemas para constituir algunas mesas. Hombre, yo evidentemente lo entiendo. No son unas fechas habituales y el primer perjudicado he sido yo que durante esos días tendría que estar ya disfrutando, creo que, de unas merecidas vacaciones. Pero creo que nos jugamos muchísimo. Creo que como país nos jugamos nuestro futuro como modelo de sociedad, como modelo político y creo que es muy importante. Yo entiendo que haya gente a la que se le haya hecho una faena, como suele suceder en muchos casos también cuando las elecciones se celebran en meses de mayo o junio, cuando hay mucha gente que tiene compromisos familiares, suele tener bodas y comuniones. En fin, ya en manos de, vamos a decir, que de la Junta Electoral está estimar o desestimar esos recursos. Yo en mi propia casa tengo gente a la que le ha tocado acudir a mesa. En fin, yo creo que también es una responsabilidad como ciudadanos atender también a ese día y a la llamada de la democracia para posibilitar que el futuro de este país sea un buen futuro y no un futuro en blanco y negro. Y por último, sobre el conflicto laboral en la Archancha. ¿Qué le parece que el Departamento de Seguridad vaya a abrir una investigación interna sobre posibles bajas relacionadas con protestas de agentes? ¿Cómo está valorando este conflicto y cuál cree que debería ser el paso inmediato para solucionarlo? Yo siempre he pegado al diálogo y a la búsqueda de consensos y de acuerdos para evitar conflictos como el que estamos viviendo. Me preocupa, evidentemente, claro que me preocupa. Yo tenía una preocupación muy seria de cara a lo que ha sido este fin de semana con la salida del Tour. Creo que finalmente ha sido un éxito del que todos y todas nos debemos de felicitar, pero me preocupa la situación en la Archancha. Lógicamente creo que se debe de hacer un llamamiento y una apelación al diálogo a ambas partes para buscar un acuerdo y evidentemente que la Archancha siga siendo, vamos a decir, que un elemento de nuestro estado de bienestar también. Un elemento que desde luego ha contribuido a cuestiones muy buenas en este país como es la paz y la libertad y el orden también. En muchos casos que la sociedad también ha llegado a ciertos momentos y ciertos puntos también son importantes. Por tanto, esperemos y deseemos que ese conflicto no se prolongue en el tiempo y el acuerdo llegue lo antes posible. Pues en el cuando está, secretario general del PSE, gracias por estar con nosotros esta mañana. A nada, dos días de que arranque la campaña electoral. ¿Qué es otra más para ustedes? Por cierto, va a venir Sánchez a Ustadi. No sé si lo saben. No, no lo sabemos de momento. En fin, será un poco en función a cómo discurra la campaña. Lo que sí tenemos garantizada es la visita de unos cuantos ministros y ministras que, por supuesto, como lo han sido durante toda la legislatura, serán muy bien recibidos. Pues ánimo con esa campaña. Se creen que asco.